¡Hey! Soy yo, Piper Lazarigüeya. No pueden verme porque soy invisible. Nadie puede verme. ¡Oh! Soy Lazarigüeya invisible. A continuación, algunas aventuras que sí podrán ver. En realidad podrán ver todas las aventuras que trae para ustedes Nick Jr. ¡Hora! La ciudad vuelve a ser un... ...maremoto de leche. Y todos sospechan de... ¡Hora! ¿Paso algo? No te hagas. La ciudad es un caos. Y sabemos que como te gusta la choconatada, quiere destruir toda la leche del mundo. ¡Mentira! Si a mí la leche me encanta. ¿Usted hizo explotar la leche? ¿Eh? ¿No? A esa hora estaba con mis amigos probándome bikini y raquete copadas. ¿Cómo dice? Que a esa hora estaba jugando al chanchoba en Boulogne. Por considerar esta vaca totalmente chapita, se la declara inocente. ¡Justicia! ¡Chiva! ¡Chiva! ¡Sí! ¡Chocolatada Sancor! ¡Para todo! ¿Otra la vaca que da chocolatada Sancor? Eliminar toda la leche del mundo. Toma chocolatada Sancor y ayudala. Más del 90% de leche no es chocolatada. Es leche chocolatada. Cuatriciclo Super Patrulla Delta a Radio Control. ¡Sentí la velocidad! ¡Acelerá! ¡Retrocedé! ¡Girá! Con el Cuatriciclo Power Buster es el control. Cuatriciclo Power Ranger Super Patrulla Delta a Radio Control. Es de Ditoys. Del Barbie Mini Reino son las mini princesas de Barbie en un nuevo mini tamaño. Están Barbie como Rapunzel, Odette del Lago de los Cisnes y Annelise y Erika de la Princesa y la Plebeya. Las puedes coleccionar todas. También está el carruaje del Barbie Mini Reino para un mágico paseo. Son las nuevas mini princesas con accesorios y el carruaje del Barbie Mini Reino. ¡Nos quedamos dormidos! Mami, ¿vos te voy a un chocolino? No, mi amor. Un chocolino. Muy rico para perdérselo. Las chispitas granuladas se disuelven tan rápido que siempre hay tiempo. Nuevo Chocolino de la Virginia. Granulado y chocolatísimo. Piper está aquí. ¡Oh, un charco! Me encanta jugar en los charcos, pero acabo de tomar un baño de burbujas. Así que mejor no. Simplemente me iré de aquí. Sí, me alejaré del charco. Adiós, charco. Tomaré otro baño de burbujas. Después de ver la próxima aventura, Nick Jr. tiene para nosotros. Ritmos de la selva, rascando. Ritmos de la selva, rascando. Ritmos de la Selva En Nick Jr. ¡Hey! Super Piper está aquí y me encanta volar. ¿Esto funciona? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Estoy volando! ¡Super Piper está volando! A continuación, más de Nick Jr. Tenemos que usar lo que tenemos a la mano. Jugá con tus amigas con el cepillo luminoso y musical de princesa. Lucí sus hermosas tiaras y sus carteritas, donde podrás llevar todo lo que vos quieras. Con la varita con luz y sonido, se envite una princesa. Cepillo, tiara, carterita y varita princesa. Son de Ditoys. Puedes salvar el día con la ayuda de los minimarios. Mario vs. Donkey Kong 2. March of the Minis para Nintendo 10. Sombreritos voladores Disney, Mickey Mouse, Winnie the Pooh y princesas son de Ditoys. Otis vivía para divertirse. Estaba en mi rollo, ya. Hasta que tuvo que... Otis, los coyotes tienen a Keta. ...defender a sus amigos. Suelta la pollita. La granja, solo en cines. Hey, Piper está aquí. Estoy tomando un baño de burbujas y... Estoy reluciente. Mejor me seco y voy a ver Dora la Exploradora. Por Nick Jr. Seco mi cabeza, mi pancita y también mi colita. Bien, muy seco. Quizás demasiado.